Para leer esta información, amigos míos, el Universal dice hace unas horas, a las 16 horas con 35 minutos de hoy, 2 de julio de 2021, transmitiendo en vivo y en directo en este momento que son las 23 horas con 19 minutos. A las 16 horas, dice el Universal, diputados federales del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, Morena y hasta sin partido, presentaron una acción de inconstitucionalidad por ley Saldívar. Legisladores informaron que el recurso se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque fueron violados los derechos de acceso a la justicia. Vamos a ver de qué se trata esta información, me llamó mucho la atención. Legislador, dice, diputados del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena impugnan ley Saldívar en la corte. Legisladores informaron que el recurso se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque fueron violados los derechos de acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial. Este viernes, 171 diputadas y diputados federales, pertenecientes a los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Morena y hasta sin partido, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13º transitorio del decreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, también conocida como Ley Saldívar. O sea, ¿se pusieron a la ley? En un comunicado, los legisladores informaron que este recurso se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque fueron violados los derechos de acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial, tutela judicial efectiva, el derecho a ser juzgado por tribunal independiente e imparcial, la división de poderes, la irretroactividad de las leyes y el principio de seguridad jurídica. En la demanda se solicita la acumulación de la acción de inconstitucionalidad con la consulta extraordinaria planteada por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, considerando que se trata de medios de control que impugnan la misma norma. Además, solicitan que la demanda sea resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia considerando que se trata de una norma de carácter general y abstracta y que además afecta directamente a todos los integrantes del Pleno. O sea, prácticamente le están pasando, están poniéndose en contra de la ley Saldívar y le echan la bolita a la Suprema Corte para que ellos prácticamente no resuelvan ese detalle y le echan la pelota a la Suprema Corte. Es lo que yo estoy entendiendo. Este recurso presentado se compone de dos conceptos de invalidez. El primero que estima que no existe correspondencia entre el artículo 13º transitorio y los artículos 97 y 100 de la Constitución. El segundo que estima que la aprobación del artículo 13º transitorio es resultado de un proceso legislativo que tuvo múltiples violaciones y no cumplió con el proceso de deliberación democrática. El primer concepto de invalidez afirma que los artículos 97 y 100 de la Constitución establecen límites temporales específicos para la duración de los cargos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal. La norma impugnada artículo 13º transitorio contradice esos límites al pertenecer a extender el plazo de duración sin que así lo prevea la Constitución. La contradicción se consuma considerando que desde una norma inferior se pretende contradecir la Constitución, lo cual vulnera el principio de supremacía constitucional, describen los legisladores. Hay que ver qué legisladores fueron. Es muy importante. Y el segundo concepto de invalidez relativo a las violaciones al proceso legislativo señala que el Senado de la República adicionó el artículo transitorio sin atender a las reglas de anuncio y publicidad para discusión y aprobación de la Reserva y la Mesa Directiva se rehusó a subsanar el procedimiento viciado de origen. En la Cámara de Diputados el dictamen se expuso, se puso a consideración dispensando todos los trámites sin que existiera motivación sobre la urgencia para llevar a cabo la discusión. Tampoco se atendieron diligentemente y conforme al reglamento las mociones suspensivas presentadas definen. Antecedentes. Cabe recordar que el pasado 23 de abril, en medio de fuertes críticas por parte de la oposición y de algunas diputadas y diputados de Morena, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la legislación secundaria para la reforma al Poder Judicial de la Federación. En esta aprobación se incorporó un artículo 13º transitorio con el que se proponía la ampliación por dos años del cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y de los cinco consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal. El pasado 7 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional a la Ley Federal de Defensoría Pública de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles decreto. A partir de tal fecha comenzaron a correr los 30 días naturales durante los cuales se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Por ello, de conformidad con el artículo 105 fracción 2, inciso A de la Constitución el 33% de la Cámara de Diputados 165 diputados se pueden interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales cuando se considere que contradicen a la Constitución. En ese sentido, los grupos parlamentarios de oposición anunciaron desde el debate en el Pleno que presentarían una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 13 o tercero transitorio del decreto a fin de que la Suprema Corte de Justicia determinara su constitucionalidad. O sea, sé que o sea, según lo que yo entendí es que se opusieron prácticamente antes de que se resuelva o no se resuelva presentan la acción de inconstitucionalidad y tan tan. Vamos a leer sus comentarios. Adriana Santoyo, buenas noches. Daeno López T. Dice, buena noticia del bosque y hace falta respirar y repuro. Cristina Tenorio, hola, grosita, le podrías avisar a mí que le marco cuando termine su envío, porfa, Cristina CDP. ¡Ah, Cristina Tenorio! Hasta que me entero que eres tú. Saludos, Cristi. Claro que sí. Juan Góngora, excelente programa informativo. Gracias, Juan. Fat Rusa y tenía que hacerlo hoy para que Abamlo no conteste mañana sino hasta el lunes. Interesante observación, muy cierto. Fat Rusa, excelente. Exactamente, Fat Rusa tenían que hacerlo hoy. Berta 2018, Mendoza. ¡Hola, hola! Bendecida noche, Miki. Aquí escuchando tu buena información. Saludos fraternos como siempre desde Catepec aquí presente. Gracias, Berta. 2018, Mendoza. Un abrazote grande para ti y para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, amigos. Vale, noticias que queremos. También los quiero mucho, carnal. Gabriel Anaya, yo me quedé sin pila pero ya regresé. Muy bien, amigos, pues ese es el detalle. Entonces, este... Hay que ver qué legisladores son, fueron, pues para tenerlos en cuenta bastante, ¿no? Y ver por qué o cómo este... Prácticamente todos los legisladores o de todos los partidos se opusieron completamente, ¿no? Prácticamente todos los legisladores se... se... se pusieron de acuerdo pues para que... para que... se presente la acción de inconstitucionalidad. Acabo de actualizar, amigos. Miren, el chat ahora lo tengo en vivo porque vi ahorita unos comentarios aquí en el teléfono que no vi en este... en vivo. Miren, ya aquí tenemos a Armando Silva, no vi ese comentario. Gabriel Anaya, saludos al Tigre y a Catrina, saludos. Este... a ver, vamos a ver los... 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 Fat Rusa dice, ha de estar el de Sergio Mayer. ¡Ay, Fat Rusa! Está bien, nada más, miren, nomás sobró la palabra esta pendej. Este... nomás trata de no ponerlas, porfa. Vamos a quitar ese comentario por la grosería, pero este... todo estuvo bien, menos la grosería para la otra ya nada más evita las groserías, porfa, Fat Rusa. Muchas gracias. Juan Ungora, excelente programa informativo, Fat Rusa, y lo tenían que hacer hoy. Berta, hola, bendecida noche, bye Lucas, hola guacho, hola Fa, hola bye Lucas, ¿qué tal? Saludos, saludos amigos, saludos.